¿Cómo va Charlie? Hola Sí, un gusto saludarte ¿Estamos en el aire? En el aire, siempre estamos en el aire Bueno, yo necesito A ver A ver, debajo de arriba Hola Sí Ok Buen día Yo estaba escuchando música y no te escuchaba bien Bueno, ¿cómo va eso? Muy bien, ¿podés subir el volumen de tu voz? ¿Puedo subirlo? ¿Hasta el retorno? Hasta el tono, el tono mágico, el, el... ¿Seguís siendo el responsable del oído absoluto? Eh, sí, no soy el responsable porque No, no puedo, no es invento mío O sea, no sé, no sé, es un... Un dono El responsable, sí, claro, es el misterio El misterio Sí, sí Bueno Oye, Charlie, ¿eras oyente del Tren Fantasma? Eh, sí, no, no Nunca fui, este, muy... Tenía un par de programas favoritos, Tren Fantasma me gustaba, sí Ajá, ajá ¿Por? Porque te saluda quien lo hacía Ah, bueno Sí, ya es algo Vale ¿Sos amigo de amigos comunes como, por ejemplo, Daniel Morano? Ajá ¿No? Ah, ¿era el programa ese? Claro Ah, claro, sí, sí Y lo escuchaba así, pasaba Pero antes habías escuchado, capaz, Duendes y Profetas o El Espreso Imaginario, por ahí Eh, sí Los nombres me resuenan ¿Te resuenan? Era la época progresiva La época de Jorge Pistocci Uf, Dios mío ¿Eh? Ya, ya, ya me estás hablando de, no sé, de cosas grosas No sé Jorge tiene una granja ecologista o algo así Sí Sí, sí Bueno, y qué tan lindo balance de este año, ¿no? O sea, por empezar, un lanzamiento de pileta que puede estar en el libro de los Guinness Sí, eso, este, reivindica mi, este, mi, o sea, mi facilidad para tirarme a la pileta Este, realmente, no creo que nunca pueda entender por qué lo hice Claro Pero, o sea, ¿cuál fue la definición para saltar? Porque tú, no sé, hubo una cosa así O sea, tuve que subirme a la balanda La calculé antes, qué sé yo Pero, realmente, tenía posibilidades De Raúl O sea, era bastante impresionante Pero, no sé, algo, algo en mí o algo en el exterior Me dijo, tirate, que sale ¿En serio? Sí Será el principio de Saint-Humor que habla de que no hay nada que explicar nunca, ¿no? Puede ser O sea, sí, es, 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 realmente Creo que se mezclan sensaciones como, como, qué sé yo Orgullo, el ojo, el sentido de justicia Que, este, yo, todas esas cosas Y, este, había una mañana horrible porque Me había llevado a declarar a juzgados y cosas Por una cosa que no hice Y, o sea, ahí me cortó el resto Entonces, y, 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 lo mío Estaba, realmente, mal Había escuchado muchas veces que El famoso, acá todos somos iguales Ante la ley, ¿no? Cosa de, para provocarme, ¿no? Y, este, y sí me acuerdo Que uno me gritó El año no ha sido nada malo para Charly García en lo personal y en lo profesional, incluso una cosa impensada como el retorno de Sui Generis ha significado un movimiento, casi un valor agregado que no lo teníamos pensado, pero es bueno. Sí, claro que es bueno, porque tiene que ver con la realización de una idea que se fue formando desde muy chico y asentando, que es la de que las canciones se defienden solas y buenas canciones no mueren y sobre todo en esta época donde un show es basado, no digo en todos, pero casi todos los shows tienen que tener humo, varilay, laser, 200.000 tipos que no sé qué hacen, peinadores, cantos, no sé yo, y al final el artista gana nada y todo va para productores y etcétera, intermediarios, fue un poquito cantar esas canciones al final con un pianito solo y una vena y tener todo el estadio cantando, es una forma de decir a mucha gente que realmente es vampiro de la música o de cualquier cosa, es espectáculo. Sí, con guión. Pero Charlie, tu balance para lo musical a nivel profesional, en lo personal, cerrás un año lindo hasta aquí. Ah, sí, súper bueno. Y para lo que pasa con la muchachada y la música popular. Y para eso fue al final porque la pendejada murió. Sobre todo los chicos que escucharon su generis por los padres, ¿no?, que nosotros tienen desde que nacieron y increíblemente no lo rechazaron, porque siempre uno rechaza las cosas que nos muestran los viejos. Siempre está ese mundo de la barrera, generaciones, etcétera. Y bueno, como dice un diario, decía, ver a la gente mayor con los pendejos, fue alucinante. Realmente creo que es como un valor agregado a Caino Moore, a esa idea que yo voy conllevando. Yo creo que ahora Caino Moore es tan popular como Caino Moore, lo que sea Caino Moore. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Yo por ahí lo traduzco como no hay nada que explicar, nunca. Sí, pero te digo que toda la gente me dice Caino Moore. O sea, me ve y me dice Caino Moore o algo así. Sí, pero se puso a repopular. Y muchos de los Caino Moore, los que empezaron a escuchar en ese momento, y fresquitos, adoptaron la idea y es como que hicieron un poco lo que yo quería, que era Caino Moore ser un lugar imaginario con países en esta... o con un planeta aparte. Pero salió... Y esos chicos... A través de eso. Pero desde aquí. Es decir, lo recatable para Charlie, más allá de su supuesta... ¿No lo crees? No lo creo, en todo caso... Pero, ¿qué pasa? Lo recatable es que lo que haces, lo haces desde acá, desde este rincón del mundo, y que los demás, bueno, que los demás hagan lo que quieran, pero esto confirma que la música popular argentina de estos tiempos ha tenido una enorme repercusión y sobre todo se han acercado muy mucho la generación joven. Sí, es... Mirá lo que pasó con el folclore mismo, ¿no? Yo creo que lo que se llamó rock nacional, cuando rock nacional, aunque ahora está un poco desvalorizado el término, es que realmente fue una puerta increíble para que la gente pudiera hacer... Llano y que es el límite, etcétera. Así que... Yo me siento un poco... No, sin dueño. No, responsable. Responsable, sí, y me la rebajo. Claro, claro, claro.